Tremendo escándalo. Mr. Tempo tiene nuevo amor. Tenemos la exclusiva. Váyanse a nuestro inbox. Donde llega agarrado de la mano de un nuevo amor de una guapísima chica. Estamos abriendo debate. ¿Dónde está Miriam Rojas? No te veo. No te veo. Hoy se celebra el cumpleaños de Mr. Tempo en México. En Valle de Guadalupe. Y llegó agarrado de la mano de una misteriosa chica. Tenemos videos. En solo minutos tenemos la exclusiva. Antes que nadie. Primero que nadie. Primero que el gordo y la flaca. Primero que suelta la sopa. Primero que todos los programas que dicen que son los mejores y que tienen los mejores ratings. Mr. Tempo tiene nuevo amor. Ha olvidado a Chiqui Rivera. Porque dicen las malas lenguas que Mr. Tempo sí se enamoró de Chiquis. ¿Esto es bueno o malo para Chiquis? Yo digo que es bueno. Chiquis no se merecía ese patán. Tenemos videos donde ella dice que quiere trabajar en la televisión. Quiere ser famosa. Quiere ser famosa. A ver, a ver, a ver si está por aquí Mr. Tempo. A ver. Aquí está. A ver. Cristo bendito de la caridad del cobre. Dios mío, a mí me va a dar algo. Yo estoy a punto de cruzar, de irme allá hasta el Valle de Guadalupe. Dios mío, lo que acabo de ver. Suéltate con el tema que es el caso del día. Se lo lleva la nueva mujer de Mr. Tempo que dice que se prepare Galilea Montijo, que se prepare Citrali Ruiz, que se prepare Francisca Lachapel, que se prepare Lili Estefan, porque dicen que viene la novia de Mr. Tempo a quitarles el puesto a todas las conductoras de televisión. Y dicen que también pudiese salir cantante porque a ella le encanta la televisión. Tenemos una investigación en exclusiva. Somos el primer medio que lo estamos revelando. ¿Olvidó a Chiquis? ¿Esto es bueno para Chiquis o malo para Chiquis? Porque sabemos que él sí se enamoró de Chiquis. La verdad es que sí, yo no sé qué ha pasado, pero entró esta muchacha por la puerta grande y bien agarrada de Mr. Tempo. Yo no sé dónde va a acabar este día porque la verdad ahí los tequilas están andando con todo y pues al aparentar ahí hay mucho amor. Yo creo que Chiquis ya quedó en el olvido. La verdad es que sí. Yo pienso que Mr. Tempo está bien que esté rehaciendo su vida y esperamos que ahora que ya tiene nuevo amor la respete y ya no siga mencionando a Chiquis y ya no se siga colgando de la fama de Chiquis. Ese famoso beso nomás fue una llamarada de petate al parecer porque ahí quedó todo olvidadito porque Chiquis no le gustó la forma como Mr. Tempo se manejó cuando se dio a conocer de que supuestamente ellos tenían una relación porque tú agarraste a Chiquis en el aeropuerto y ella lo dijo claro y tajante lo estamos intentando. Así lo dijo claramente, lo estamos intentando. A él me quiere mucho, yo lo estoy conociendo, bueno, dando a entender de que ahí había un amor y un sentimiento. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó ese sentimiento? ¿Dónde quedaron esas palabras de Mr. Tempo? ¿Ya se olvidó? ¿Ya no hay, ya no de la noche a la mañana aparece con otra mujer? ¿De dónde apareció esta mujer? O sea, ¿qué pasó? Encima la lleva ahí delante de todas sus amistades porque ahí hay muchos empresarios, ahí hay muchísima gente importante alrededor de Mr. Tempo. Ahí están celebrando lo grande en el Valle de Guadalupe. Así es, la verdad, yo me va a dar un infarto, señorito público del quinto conductor, la verdad, estoy que me va a dar algo, por eso me estoy eche y eche y eche aire. Yo pensé que Mr. Tempo iba a seguir como luchando por el amor de Chiquis, como que iba a tratar de reconquistarla, como que iba, no sé, a soltar más cash, a soltar más millones, o le iba a mandar a hacer, no sé, esos que mandan a hacer en el cielo con avionetas, te amo Chiquis, perdóname. No sé, pero Mr. Tempo nomás dijo, ya no voy a hablar de Chiquis. Ya no hay más Chiquis, ya no hay más nada, automáticamente se le acabó todo. Ahora sí, ya no sé dónde va a acabar. ...presentó su nuevo amor, así que aquí lo estamos revelando en exclusiva. Mr. Tempo tiene nuevo amor, vayan y avísenle a Chiquis que ahorita en este momento se encuentra en la casa de Judith para ver el Super Bowl mañana, y mientras Lorenzo Méndez se encuentra en Kansas. Aquí quiero que abramos debate. ¿De qué sirvió esa pelea que hasta Lorenzo le habló a Mr. Tempo y le dijo que respetara, que ella era una mujer casada? La verdad, el quemón de Chiquis fue para nada, porque todo el mundo se le vino encima y quedó como una mujer que estaba cometiendo adulterio porque todavía era casada. La verdad, Chiquis, que esto te sirva de experiencia para que no dejes que ningún hombre te use. Por eso cuando los hombres le prometan el cielo y la tierra, no les crean. Miren, y aquí está la prueba como Payasito Tempo, rapidísimo, la reemplazó por otra. La verdad es que sí, es que luego, 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 aquí se fue de la historia. Aquí ya, hoy sí ya se le fue de las manos y él pensaba de que esto se iba a quedar guardado por ahí, pero pues la verdad no, porque pues sabemos de que nosotros tenemos una camarita por ahí escondida que claramente nos lo suelta todo al momento, así pum, 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 y todo nos lo reveló al solo momento. Bueno, querido pueblo, Quinto Conductor, solamente nos conectamos rápidamente para revelarles que Mr. Tempo tiene nuevo amor. Más adelante subimos las pruebas, estamos preparando la edición, pero váyanse a nuestro bien, a nuestro inbox, ahí tenemos la fotografía de ella. Comparen, contéstense, les hace guapa. ¿Quién es más guapa, ella o Chiqui Rivera? Así que necesitamos escuchar sus comentarios. Mi querido Pierre, no te duermas. No, 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 yo estoy, yo estoy a punto de agarrar el avión para irme al Valle de Guadalupe. Me falta esto, ya creo que ya voy a volar para allá, porque la verdad, esta noche va a haber su guapa, caldo de pollo y caldo de pescado. Ahí va a haber de todo. Esta noche va a haber caldo de pollo. Esta noche cena Pancho, pero no Pancho el de Chiqui, sino Pancho el de Mr. Tempo. Cambiaron los porteles. Dios mío, ¿dónde quedó todo esto? Qué mejor regalo, Mr. Tempo. Dicen que esa torta Kate es mexicana. Así que Mr. Tempo tiene un Kate mexicano esta noche. Pero bueno, querido pueblo, Quinto Constitucional.